¡Aguo! Ahora le dije, ¡Aguo! Es un lugar mexal de Mexicali Aquí enfrente hay un lugar que se llama El Mezcalis Así es, donde pueden venir a divertirme para hacerse la televisión para hacer una mezcal para tomar una copa que me invites un tequila ¿Puedo tomarlos todos? No, y que me invites un mezcal A ver, una pregunta técnica ¿Qué es el mezcal? ¿Qué es el mezcal? Dar carbon, una bomba vocales de calx ¡Jajaja, la bomba